Buenos días jóvenes, de la profesoría de Tobles, para el cuarto año de Chiraldo y en el área de Teología. En el caso de la guía, tienen que resolver esta, en esta oportunidad, tienen un punto importante que continuar. Es simplemente revisar la parte teórica que se ha revisado desde el punto de vista celular, para poder responder lo que tiene que ver con el intercambio teórico. Usted tiene que realizar una figura celular, donde se pueda apreciar cómo es que se suscita el intercambio iónico a través de una membrana semiperviable, como es la membrana celular. Y qué ocurre cuando los iones se desablazan de un medio a otro, de un medio intracelular al medio intracelular. Y que eso se tiene que ver reflejado en el dibujo, de qué pasa o cómo ocurre cuando entra el sodio de un medio interno o medio interno a través de canales de sodio o canales de sodio rápidos de la autoportaje, y qué ocurre con los otros nutrientes, y que usted en el dibujo tiene que reflejarlo. Cómo se suscita o cómo se dan los intercambios iónicos entre el medio intracelular y el medio extracelular. En esas condiciones, usted va a realizar varios puntos cuando las condiciones para la superficie o para la subsistencia de la célula en un medio isotónico, se va a un intercambio de iones de manera normal, de acuerdo a su gradiente de concentración. También tiene las otras dos partes que son cuando la célula es complicada en un medio hipotónico, cuando la concentración de colores son los diferentes, 0-9, y cuando es hipertónico. Es decir, tiene que ver tres tipos de células en condiciones ambientales para su supervivencia totalmente interno. En condiciones isotónicas, condiciones hipertónicas y condiciones hipotónicas. También tiene lo que es el virus y su comportamiento por medicamento. En el caso del virus que se ve de elección, es el virus VIH. En el caso del virus VIH, usted va a revisar cómo es que el virus se comporta una vez ingresa al organismo un cóctel de medicamentos antiretrovirales, y qué ocurre con él en presencia de estos agentes, porque cuando una vez que sucede, él cambia de comportamiento, no es que piense, simplemente que él tiende a defenderse, y eso es una manera de ser considerado un comportamiento evolutivo, en vista de que él está siendo bajacado por un agente medicamentoso y él trata de defenderse. Tiene que revisar esa parte viral para ver qué ocurre con la evolución del virus en el caso del VIH, y si esto sucede con el rector del ombligo. Para cualquier duda, se puede comunicar con el virus en el caso del virus en el caso del virus. Muchas gracias.